Me enamoré de tu mejor amiga Yo a ti te quise, te pusiste trabajosa Me enamoré de tu mejor amiga Yo a ti te quise, te pusiste trabajosa Y hoy te molesta que salgas con tu amiga Y a ti no te mire ni para darte la hora Ayer te vieron parada en una esquina Y es que decías que yo no valía la pena Que me quedara con esa bandida Pues estás ardida porque ando con la hembra Que me quedara con esa bandida Pues estás ardida porque ando con la hembra Ella es coqueta, coqueta Coqueta, cierta y bonita Ella es coqueta, coqueta Coqueta, cierta y bonita Ella me abraza y me besa, y yo beso su boquita Ella me quiere a mi, y yo la quiero si Y así cosa, Carlos Pruc, Rocha, en el Rizón, Bajerano Con parte, si bailas a Rocha, ¿no? ¡Uy! 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 Hombre, mujeres, que son muy egoístas Si te ven solo, ¡ay! no te harán bola Hombre, hay mujeres, que son muy egoístas Si te ven solo, ¡ay! no te harán bola Pero si sales con una dama linda ¡Ay! si aparecen, hasta te sobra Si tienes plata, te cae por montón Si chupa whisky, yo mejor no lo digo Hay que lo diga el señor patrocinio Que cada semana tiene un nuevo amor Ella es coqueta, 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 tierna y bonita Ella es coqueta, 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 tierna y bonita Ella me abraza y me besa Ella me abraza y me besa Y yo beso su boquita Ella me abraza y me besa Y yo beso su boquita Y yo la quiero así Ella me quiere a mí Ella es coqueta, 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 tierna y bonita Ella me abraza y me besa Y yo beso su boquita Ella me abraza y me besa Y yo beso su boquita Ella me quiere a mí Y yo la quiero así Ella me abraza y me beso su boquita